A menos de un mes de las internas partidarias, Santiago Peña sigue liderando las encuestas a nivel país. Tenemos las últimas encuestas que nos dan muy buenos números en Itapúa. Hoy puedo decirte que Santiago Peña va a ganar las elecciones internas, va a ser el candidato oficial del Partido Colorado, Horacio Cártez va a ser el presidente de la Junta de Gobierno y Tito Vergara va a ser nuestro candidato a gobernador. Una gran satisfacción también porque estoy recorriendo el departamento, se nos hizo muy corto el tiempo, todavía no pudimos llegar a todos los inscritos, parece que ayer nomás en abril empezábamos la campaña y bueno, hoy estamos a menos de 30 días con una gran satisfacción de saber de dónde nos vamos y donde voy encuentro mucha gente amiga que acompaña mi candidatura. Creo que voy a encabezar la lista oficial del Partido Colorado para la Diputación, así que reitero mi compromiso de trabajar dentro del movimiento Norco Colorado, yo me considero cartista, yo me considero parte del movimiento Norco Colorado que defendió siempre a un movimiento que muchos daban por desaparecido. La satisfacción de saber que la realidad del 2018 cuando muchos decían, no, pata la Norco Colorado, pata la HC, nosotros nos mantuvimos firme en el movimiento, nos mantuvimos firme al lado del líder del movimiento, don Horacio Cártez. Mucha gente que hoy vea este movimiento como el ganador, en ese momento a lo mejor decía que no era un proyecto con futuro, así que la gran satisfacción también de saber que valió la pena aguantar las presiones, las persecuciones, acuérdate que a mi hermano por ejemplo le echaron de la EBI presionándome para que yo me haga oficialista, yo me mantuve firme dentro de Norco Colorado y hoy creo que la gente me premia por esa posición de lealtad y de compromiso con el movimiento y con el partido, así que esperando estos últimos días con mucha ansiedad, queremos ya que llegue el día D para hacer realidad esto que hoy vemos, una gran aceptación en el electorado colorado. Para el diputado Walter Hahn esto es muy importante, teniendo en cuenta que son muy bien recibidos y está muy convencido de que todos los candidatos ganarán estas internas del partido colorado del próximo 18 de diciembre.